Lo que quita mi desahucio es mi despacho. Damos yo al banco y los paro. No hay nadie a quien se les da un riesgo que desde el ayuntamiento lo estamos invitando, pagando la vida a mi pueblo y a mi familia. Que pico, nadie vuelve en la calle. Digo, tiene la famosa vista social de España, y tengo. La vista es larga, esto es solo una cuenta. Pero resumiendo, te sigo sugeriendo. Pero que el primer titulado de Vivo, representante político de la ciudad, lo ama, es un testimonial que es recorrobado. Señor alcalde, te sigo, y no es hermosa, usted es a un viajero. Hay vecinos que duermen en la calle, y en el interior de nuestro seminario, y nos ponemos cadernos, y estos, y otros tres temas con los que no les permitimos un igualdad. Nosotros tenemos con pretextos partidarios. Pasa ya, de mentira. Compañeros, hoy, miércoles 18 de diciembre, en el final de la Liga Habano de las Tracestadas, nos encontramos con unidos en la parola de Urtay, para evidenciar las inocentadas del alcalde de Vivo, en relación con las políticas sociales de la ciudad. Terminando el año, seguimos observando con indignación sus políticas mediáticas y propagandísticas de falta a la verdad. Con los tradicionales muñecos de las inocentadas, estamos visualizando que estamos sufriendo una responsable inocentada política, reflejada en declaraciones como las que hemos hablado hace unos minutos. Estas declaraciones son estas. En Vigo no hay desahucios. La oficina antidesahucios es mi despacho. Llamo yo al banco y los paro. No hay nadie quien se desahucie, porque desde el ayuntamiento lo estamos evitando, pagando el alquiler a 1.400 familias. En Vigo nadie duerme en la calle. Vigo tiene la mayor política social de España. La lista es larga, solo una muestra. Pero mentir no es un delito. Y que el primer ciudadano de Vigo y representante político de la ciudad lo haga, es despreciable. Señor alcalde de Vigo, esta ciudad, hermosa, se desucia gente. Vecinos que dormimos en la calle, en el interior de nuestros edificios padecemos carencias, sufrimientos y situaciones extremas por las que no le permitimos frivolizar, mucho menos con pretextos partidarios. Basta ya de mentiras, por favor. Muchas gracias.